Se trepó, mirando se ha trepado este con él, y estaba hasta el gato, la gata. Ay, tío, escúchalo. Oh, my goodness. Él movió eso ahí y se trepó. Ay, señor. Mira, escucha cómo le habla. ¿Qué fue? ¿Qué tú haces, bebo? Ajá. ¿Qué lindo, fish? ¿Te gustan los fish? Oh, oh. Sí. Oh, wow. Tiene que tener cuidado. Ya, pero no puede abrirle eso a Daddy. Ajá. Ajá, bien. ¿Qué? Ajá. Sí. Oh, wow. Ajá. Oh, qué linda. Ajá. Ajá. Ajá.